Necesidades, acontecimientos y registros en las agendas efectivas. Cuando se habla de la palabra necesidad, se tiene dos connotaciones. Una es la positiva, porque es algo que es necesario para la subsistencia del ser humano, como el agua, la luz, la educación, la alimentación, el vestido, el afecto o el deporte, o por el contrario, la connotación negativa que no se necesita para vivir, como un celular de última generación, consumir en los sitios céntricos de una ciudad o tener los artículos de mayor valor económico. Con lo anterior, lo que se quiere decir es que el concepto de necesidad depende desde la importancia que le da a cada ser humano, porque mientras exista un ser humano que le dé preponderancia al lujo, confort y excesos, habrá otro que le dará importancia a la necesidad de aprender, discernir o racionalizar el conjunto de conocimientos que su tiempo histórico le quiere dar a conocer. Por otro lado, hay un planteamiento de Muñoz y Salgado, 2006, acerca de cómo el tiempo libre hace parte de una necesidad propia para el ser humano para el manejo de su agenda y tiempo. El acceso a un quehacer en el tiempo libre puede dar cuenta de las condiciones materiales y sociales de quien lo vive, cultura, valores, disponibilidad de recursos, oportunidades de exploración y participación. Lo que deja entrever las autoras es que el ser humano necesita de un tiempo libre no solo dentro de su agenda de quehaceres cotidianos, sino que es una necesidad positiva, porque es en este espacio que puede reconocerse a sí mismo frente a su propia personalidad, participar en las distintas manifestaciones sociales y culturales que su entorno le quiere enseñar para que aprenda a conocer a los demás o también como punto de encuentro para socializar sus competencias, capacidades y habilidades en otros campos distintos al laboral. Adicional a esto, Buitrago 2008, el sentido que tiene el tiempo libre como acontecimiento y cómo se debe manejar en la creación de agendas reside en lo siguiente. La sociedad de hoy nos impele a la búsqueda del resquicio de lo humanamente humano que habita en cada sujeto para asegurar nuestra supervivencia como especie, para potenciar la vida y no seguir perpetuando tradiciones que marcan el límite entre el hombre y la naturaleza a través de la cultura, sino ella misma como esencia hecha símbolo que se despliega en armonía y consonancia. A partir de lo señalado, se puede decir que el acontecimiento que genera el tiempo libre es que registra las búsquedas de sentido que el ser humano no siempre haya en su personalidad, saber y hacer, y que por medio de éste suscita una nueva lectura e interpretación de su propia existencia humana y del tiempo que maneja a lo largo de ésta. Es por esto por lo que el registro de actividades cotidianas siempre debe dar al espacio para el análisis, la crítica y la reflexión, porque es en la lectura y escritura de este aspecto que se dan a conocer las fortalezas, las debilidades y o aspectos a mejorar que tiene cada una de las personalidades de nosotros o se conocen elementos propios de nuestra esencia humana. Quizá el tiempo libre no es registro de todo lo que se idealiza o para otros no sea una necesidad, pero es quien provee elementos prácticos para relacionarse consigo mismo y la naturaleza.